Se ha iniciado en el Congreso de la República a través de la reunión de comisiones conjuntas séptimas de asuntos sociales y de salud, la discusión de los decretos de la emergencia social. Ayer en la discusión del debate quedaron planteadas una serie de inquietudes muy importantes que el Congreso de la República va a presentar para su mejoramiento y reformas. En primer lugar la inquietud de que en los decretos se haya cambiado el mínimo de contratación en la red pública de hospitales que era del 60% por la palabra hasta el 60%. Lo uno no dice lo otro y tenemos que volver entonces a que el mínimo de contratación por parte de las EPS sea el 60% en la red pública hospitalaria para mantener la supervivencia financiera. Otro tema muy discutido, el tema de utilizar parte de las prestaciones sociales básicas como son las cesantías y el tema incluso de ahorros de tipo pensional para utilizarlos en cirugías y en otras situaciones especiales o procedimientos especiales de salud. Esto atenta contra la garantía de la estabilidad en salud y sobre todo en vejez y en otras prestaciones sociales, en general en la seguridad social a la que tienen derechos los trabajadores. Se discute mucho también el tema del famoso comité científico dentro de si la ética médica o se sobrepasa o no la situación de profesionalidad de los médicos cuando diagnostican un procedimiento o una enfermedad simplemente por un comité. Y finalmente el tema de financiación a través de la cobertura y la universalización cuando hoy lo que se propone es que el plan obligatorio de salud existente cubra no solamente al contributivo sino también al subsidiado. Este es un debate que apenas empieza que hay que adentrarse mucho más en él pero que coincide plenamente en los primeros puntos de vista y expresiones que nosotros habíamos dado sobre el tema de la salud. La salud es un derecho fundamental, la vida y el goce de la salud, la ayuda en la salud es fundamental para que se goce del derecho de la vida. De manera que no se puede colocar por esto los intereses de tipo financiero sino más bien los intereses de tipo humanitario y social que es lo que debe tener el sistema. Sobre los llamados de atención que ustedes hicieron antes sobre el tema, ¿cómo debería quedar entonces esos decretos de emergencia social? Bueno, aquí también lo que hay que mirar es que se discute muchísimo el tema de que los departamentos o los entes territoriales van a perder transferencias, circunstancias que estamos analizando al pie de la letra. Y el otro problema es también que el gobierno nacional tiene que garantizar la cobertura de los silbenizados o del no subsidiado, del subsidiado, perdón, para que la carga del sistema como tal de salud no quede en unos pocos y sea la clase media la que se perjudique sosteniendo a los demás cuando es el Estado el que tiene que redistribuir el ingreso. O sea, más silbenizados. Es una cobertura universal, sí, pero con redistribución del ingreso y con responsabilidad del Estado para pagar la misma universalización. El desempleo es inversamente proporcional al número de silbenizados, o sea, se demuestra que de todas maneras no es que haya tanto desarrollo económico en el país. En eso hay una circunstancia clara y muy preocupante. Como este es un régimen contributivo, cuando no hay empleo, pues no se puede contribuir y la gente se tiene que desplazar al régimen subsidiado. Pero incluso lo que hemos encontrado en el régimen subsidiado es que hay unas graves fallas de información, de levantamiento de la información, personas que muchas veces están en uno y otro sistema y que vienen encareciando los costos de los mismos. Sin embargo, esa depuración también se le está apuntando a mejorarla, pero básicamente lo que se encontró y lo que ha sido el tema de la crisis como tal son los procedimientos y los medicamentos no POS que tanto a nivel contributivo como silbenizado se han venido demandando bien sea vía tutela o por vía diagnóstico médico.